En las diferentes parroquias de Puerto Viejo, capital de la provincia de Manaví. En el primer caso, tres personas murieron al enfrentarse con un grupo armado, mientras que en Picoazá, o Picoazá, yo no sé cómo se pronuncia, un adolescente fue acribillado cerca de un parque. Cuatro en Los Ríos, cuatro en Manaví. ¿Cómo es cuatro y cuatro? Ocho y ocho y dieciséis. Espero que no hayan ocho más. Veamos. La escena era dramática. Por un lado estaba un taxi con dos personas sin vida en el interior. Se trataba del conductor y un pasajero. Y junto al vehículo, varios familiares de las víctimas, desconsolados. En la calzada, más de 30 vainas percutidas calibre 9 milímetros fueron fijadas. Y en el bordillo de al frente, otro cadáver. Tres perdieron la vida en ese ataque armado. Este hecho violento se registró en la intersección de las calles 26 y 27 de septiembre. En el sector El Guavito de la parroquia Andrés Vera de Puerto Viejo. Donde las investigaciones determinaron que en el mismo carro habían otros hombres que portaban armas. Mientras que ese joven intentó correr, pero lo acribillaron en la calle. Aparentemente se produjo un cruce de bala entre las personas que estuvieron en el interior del taxi y los victimarios. Uno de estas personas que falleció tiene varios antecedentes en el 2016, 2017 y 2020. Agentes de criminalística levantaron los indicios. Y demás información para investigar con la Dinased, ese triple crimen. El automotor que utilizaron los sicarios fue abandonado a pocas cuadras. Tenemos dos aprendidos de este evento que según las investigaciones se puede observar que fueron quienes realizaron este hecho violento en contra de las tres personas hoy fallecidas. Por otro lado, a pocos metros del parque central de la parroquia Picoazán, el mismo cantón portobejense, un adolescente de 16 años fue baleado en ese lugar. Lo trasladaron hasta un hospital donde los médicos indicaron que había fallecido. Ahí en cambio sucede lo contrario, que la ciudadanía no ayuda mucho con la información. Entonces nos toma un poquito más de tiempo poder llegar a dar con el paradero de los posibles causantes. Asimismo, la institución del orden trata de determinar las motivaciones de estos hechos violentos con cuatro muertos en pocas horas en la capital maravita, informó.